Mi nombre es Roberto Gibson, soy productor de la zona de Quebracho, en el departamento de Paysandú, y estamos en el feedlot con las mangas Clipex atrás. Arrancamos con el feedlot en el año 2006 con dos corrales y hoy se llega a 20 corrales con una capacidad de 3.000 animales. Lo interesante de Clipex es que es una marca nueva en el mercado. Son varias cosas. Lo primero, me parece, es que es una manga en forma de kit ya todo diseñado y el hecho de que se entrega llave en mano la obra elimina muchísimas horas de planificación y juntar distintos proveedores. Y el segundo factor es que consulté con amigos australianos que conocen la marca de allá y hablaron bien de ello, sobre todo de la robustez y la facilidad de manejo. Y eso fue el impulso, que nos dio el impulso para instalarlo. Esto es mejor, el animal que trabaja en la vuelta porque como no se trabaja con poca gente entonces se hace más rápido el trabajo. Los sistemas neumáticos son más rápidos, mejores, porque no tenés que hacer fuerza, no tenés que, de un control vos manejas todo y antes tenés que empujar, el bicho te chocaba, todo es más seguro y el tema del cepo, que es todo neumático, anda muy bien, muy seguro y después que entran ahí, que se olvide. No, no, después que uno le agarra la mano, que está a los 3 o 4 días ya que lo tiene, ya después, olvídate, no vas más para el otro. Creíamos algo que sería fácil de usar con poca gente y ustedes vieron hoy que en una hora y cuarto se embarcaron 8 camiones de ganado gordo para el frigorífico, con mínimo estrés y trabajo. Impacta bastante en los tubos Clipex la solidez de la construcción y los paneles son muy altos para que, o sea, todo tipo de ganado puede trabajarse sin ningún problema. Lo que vemos es que el proceso galvanizado de Clipex es superior a otros y estimamos que por la solidez de los materiales va a tener una durabilidad equivalente a lo que son los tubos de madera dura o más. Un factor importante es el encarecimiento que ha habido de la madera en Uruguay y la falta de que no se consigue buena madera para hacer los tubos como se hacía antes y la relación costo de madera-hierro es favorable al hierro. O sea, no solo que se están incorporando nuevas maneras de trabajar, nuevos diseños de tubos y mangas para poder trabajar más cómodo, desde el momento que se diseñó el feedlot teníamos este lugar previsto para hacer las instalaciones de trabajo y creo que estábamos esperando que llegue Clipex para poder instalarlo y estar completo en el proyecto de crecimiento del feedlot.